Bienvenidos a otro episodio de Punto Vis, estamos transmitiendo este Punto Vis en vivo desde el CDC de la ANDI y yo siempre les digo que aquí únicamente tenemos gente top para que ustedes puedan aprender el punto, la enseñanza, la experiencia que ellos traen para todos ustedes y obviamente aquí tenemos a un invitado mega top, pero no voy a ser yo quien lo presente, sino que quiero que Marcelo, primero que todo gracias por estar aquí, nos cuente quién eres tú, qué haces y después ya empezamos la entrevista como tal. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad, mi nombre es Marcelo Cataldo, soy paraguayo. Nunca viví, oye, conocí a nadie de Paraguay, empecemos por ahí. Somos pocos, pero somos buenos. Vivo hace 10 años en Colombia, soy el presidente de Tigo y llegué hace 5 años a Medellín y 5 años antes en Bogotá. Y aquí hoy también, en todo el evento de la ANDI. Bueno, yo tenía una actividad, pero se la vamos a hacer después porque voy a hacer una pregunta primero. Él acaba de decir aquí, presidente de Tigo, cuando uno piensa en presidente, uno enseguida piensa gente formal, corbata, saco. Y aquí estamos viendo a mi querido Marcelo con estos tatuajes. Es top en LinkedIn, aquí tiene, mejor dicho, audiencia, fanáticos de su post de LinkedIn. Entonces yo quiero que nos cuente un poquito de estos temas, de los estereotipos que hay así en los libros. Bueno, yo creo que me pasó. Cuando me promovieron como presidente de Tigo, fui, me compré unos vestidos y creo que lo usé como un par de años. Pero la verdad que ese no era yo. Antes yo era el vicepresidente comercial de Tigo, andaba en moto. En Bogotá era bien difícil. Me dan chaqueta de cuero, jeans y me paseaba en moto. Entonces, digamos que en Tigo venimos trabajando en todo un tema de diversidad, equidad e inclusión. Y no solamente porque creo que es lo correcto desde el punto de vista humano. Cada persona es como es y se merece el derecho de poder expresarse libremente en el peinado, en el piercing, en el tatuaje, en la ropa, en lo que sea. Lo que importa es qué valor le entrega a la compañía. Yo quiero que en la silla del gerente de contabilidad esté el mejor gerente de contabilidad. No me importa su orientación sexual, el color de la piel, su religión, nada. Entonces, venimos trabajando en un programa muy chévere en Tigo, de diversidad, equidad e inclusión, que tiene cinco frentes de trabajo y que es hecho por el equipo de Tigo. Porque la primera vez que nos reunimos con alguno vicepresidente dijimos, vamos a hacer un programa de diversidad, equidad e inclusión. Nos sentamos, discutimos y cuando nos miramos éramos todos héteros, todos gente de alto nivel de la organización, todos con la piel blanca y dijimos, no, pero esto no es diverso. Entonces, nuestro programa hoy está incluido por más de 70 personas de Tigo, de la comunidad LGBTIQ+, de afrodescendencia, gente de 70 años, porque nuestro desafío antiguo también es de las generaciones. Y eso, lo que uno busca en la compañía es una diversidad, porque la diversidad está comprobada en miles de estudios, genera un colectivo de inteligencia superior y por ende se consigue mejores resultados. Entonces, no solamente porque la gente se lo merece, sino porque eso genera mejores resultados. Y lo que yo siempre le digo a mi equipo, cuando usted va a la calle y golpea la puerta o cuando un cliente entra a la tienda de Tigo, ¿usted le pregunta su orientación social para venderle? No. Claro. Le queremos vender a todos los clientes. ¿Y por qué le queremos vender a todos los clientes y aquí adentro en nuestra casa no podemos ser así? Entonces, por eso venimos trabajando en esa forma. Total. O sea, que no es únicamente por querer hacer un lugar más diverso y obviamente que eso tiene un peso muy grande, sino que además ayuda a ser mucho más productivo y mucho más eficientes. Eso me encanta. Si tuvieras una varita mágica y pudieras darle una habilidad a tus líderes, ¿cuál sería una habilidad que todo líder debe tener? Yo creo que en el mundo de hoy la capacidad de transformarse. Yo llevo mucho tiempo conversando, le dedico, no sé, el 40% de mi tiempo a estar con el equipo de trabajo. Hoy vine a Cartagena dos días y ayer al mediodía fui a una tienda nuestra, almorcé con el equipo, le hice una presentación de los números, cómo estamos en diversidad en Cartagena y realmente este mundo cambia radicalmente. Queremos ahora antiguos, ser diversos, seguir creciendo, instalar las fibras 4G, etc. Y todo va cambiando, ¿verdad? Y el líder tiene que tener la capacidad de adaptarse y de ayudar a su gente a adaptarse. Entonces ese desafío creo que si tuvieras la varita, ciertamente... Seguiría la capacidad de transformar, la capacidad de... De poder transformar y adaptarse al cambio. Adaptarse y transformar. Muy bien, ahora sí las preguntas que dije que iba a hacer, que no las hice. Voy a hacerlas rapidito. Una persona que admiras. Las preguntas rápidas son complejas. Yo iría a mi esposa, porque me aguanta. Importante. ¿Dónde naciste? Ya la sabemos. ¿Un libro que toda persona debería leer? El Club de las 5 de la mañana. Top, Karen. Te viste que por eso me obsesioné. Ella me criticó, pero es muy bueno. Pero como lo dijiste tú, ahora fijo bueno. Pero no es porque sea un libro que aplique para un líder, porque habla mucho de liderazgo. Es porque aplica a ser una mejor persona, a ayudar a los demás. 100%. Yo lo amo. Ya me imagino que ahora sí se lo va a leer y todos ustedes se lo van a... Hay que tomar nota aquí, mire. Toma nota aquí. Toma nota aquí. Toma nota aquí. Mejor dicho, ahora le mostramos todo. ¿Un hábito que piensas que te ha hecho exitoso? La disciplina. ¿Qué consejo le darías a tu club de hace 10 años? Haz lo mismo que hace, pero más rápido. Ok. Si tuvieras a Bill Gates enfrente, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? Cuando todo el mundo le dijo que no, ¿de dónde sacó la fuerza para continuar? ¿Eres una persona que trabaja mejor en la mañana o en la noche? En la mañana. Si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿a cuál irías y por qué? Yo creo que al pasado. El futuro nosotros lo podemos inventar, nosotros lo podemos moldear. Al pasado iría para recordar algunos momentos. Yo perdí a mi papá y a mi mamá en estos últimos dos años. Volvería al pasado para estar conmigo en él. Y si te pudieras describir en tres palabras, ¿cuáles serían? Apasionado, intenso y perjudicado. Intenso, me encanta. Muy bien, estamos en el estándar en densidad, así que estamos bien ubicados. Y ahora sí, finalmente, un consejo que toda persona debería escuchar. Yo creo que un poco lo que resume lo que estuvimos conversando, mucha gente no cree en sus cosas, no cree en sus capacidades. Yo soy paraguayo, Paraguay es un país pequeño. Siempre que voy, me entrevistan los medios de prensa de Paraguay y dicen, no, él es un paraguayo exitoso. Yo soy igual a muchos amigos míos. La única diferencia es en decir, yo sí puedo hacer y yo me animo. Entonces, que con los cuentos que te tienen alrededor, no te quiten la energía y la capacidad de ir para la vida. Se los dije que aquí en Punto Viz, únicamente tenemos gente top para ustedes. Muchas gracias por aceptar. Él iba saliendo y fue enseguida. De una, de una. Bueno, listo, de una. ¿Qué debe ser? De una, sí. Tomen nota. Tomen nota de una aquí, por favor. Así que muchas gracias y nos vemos en otro episodio de Punto Viz. Hasta luego. Chau, 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 chau.